hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a extraer la fórmula de la función lineal cuya representación gráfica la tenés acá bueno que está viendo en la gráfica está viendo la intersección de la recta con los ejes x y cuando intercepta el eje x en la raíz es cuando y vale cero cuando y vale cero es la raíz cero raíz si te piden por ejemplo cero o raíz le indicas x igual a menos 2 y el otro punto es cuando x vale cero al revés acá y vale cero y acá x vale cero y se llama ordenada al origen si te piden la ordenada al origen ordenada al origen b habitualmente la llamamos pero si no le ponemos el valor de y es 4 también le damos el nombre de b a la ordenada al origen le podés poner b bueno cómo es la ecuación de una recta la ecuación de una recta es igual a la pendiente por x más la ordenada al origen por eso te decía que le podías poner b bueno como sacamos la pendiente mira si yo tengo un punto ese punto tiene un valor x y un valor y claro si yo tengo otro punto tiene otro valor x y otro valor y cada punto tiene un valor de x este tiene un valor de x y un valor de igual que este como sacamos la pendiente bueno la pendiente la sacamos haciendo mira que fácil y 2 menos y 1 dividido x 2 menos x 1 bueno no importa el orden en que ponga los puntos por ejemplo vamos a este punto te dije que para este punto equivalía a 0 te podés fijar ves si bajas al eje x equivale 0 e y vale 4 fijate ahora el otro punto que conocemos este primero vale x acordate x vale menos 2 y fíjate que y si venís para acá y vale 0 bueno ahí tenemos los dos puntos entonces calculamos la pendiente que será y 2 menos y 1 como dice la fórmula y 2 menos y 1 0 menos 4 dividido x 2 menos x 1 menos 2 menos 0 bueno esto da menos 4 porque 0 menos 4 menos 4 y menos 2 menos 2 y bueno menos 4 dividido menos 2 da 2 positivo 2 positivo en la pendiente entonces esta recta tiene esta ecuación pendiente 2 por x y la ordenada al origen la estás viendo acá a la vista 4 la ordenada al origen te recuerdo que es donde la recta corta al eje de las y esta es una recta creciente las rectas son crecientes cuando las pendientes son positivas viste que nos dio positiva acá la pendiente si la pendiente es negativa es decreciente bueno vamos a escribir ahora una recta que sea paralela a esta paralela y que tenga ordenada el origen en menos 2 bueno sabes que si vos querés que sea paralela lo único que necesitas indicar es que tenga la misma pendiente si tiene la misma porque la pendiente es la inclinación si tiene la misma inclinación van a ser paralelas entonces acordate que la recta es pendiente por x más ordenada al origen si yo quiero una recta paralela que pase que tenga ordenada al origen en menos 2 que tengo que poner dependiente a 2 2 por x y de ordenada al origen a quien a menos 2 y esta recta es paralela a esta y además tiene ordenada al origen en menos 2 suponete que me piden que una recta perpendicular que sea perpendicular a la que me están dando a 2 x más 4 y que también tenga ordenada al origen en menos 2 sea perpendicular y que su ordenada al origen sea menos 2 bueno te cuento cuánto dos rectas son perpendiculares dos rectas son perpendiculares cuando las pendientes son invertidas y cambiadas de signo contrario todo esto lo puedes encontrar en el listado de reproducción ecuación de la recta que tiene el canal vas ahí hay cientos de ejemplos bueno si quiero una recta perpendicular la pendiente tendrá que ser ahora no 2 sino que tiene que ser invertida o sea que en lugar de 2 un medio y en lugar de positiva negativa menos un medio porque la pendiente tiene que ser invertida y con signo contrario para que sea perpendicular entonces la recta que me están pidiendo es pendiente menos un medio por x más la ordenada al origen que es menos 2 y ahí tenemos una recta perpendicular a la dada cuyo ordenada al origen es menos 2 y su pendiente es menos un medio con eso la convierte en perpendicular a la recta dada buena gente linda dudas preguntas consulta listado de reproducción ecuación de recta tenés cientos de ejemplos cientos de ejemplos nos vemos en el próximo vídeo chau chau